Bueno, pues vámonos inmediatamente porque ya está lista y preparada Lupita García en nuestra sección de holoterapia. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, muchas gracias, muy buen día. ¿Qué nos trajiste? A ver, ya estamos listos. Bueno, en esta temporada ya está empezando como el calorcito rico, y entonces yo les traigo, vamos a comer fruta, espero que estemos comiendo fruta y verdura, yo espero eso, y es súper importante, si ustedes van a comprar la fruta y la verdura, por ejemplo, una manzana, van a poder ver que está como brillosita. Sí. Ese brillo no, digamos que no es muy bueno, porque son químicos, fertilizantes, pesticidas, etcétera, que están. Entonces, lo que yo les sugiero es primero ponerlos en un bol con agua y poner un chorrito de vinagre, y entonces con eso dejarlo ahí mínimo media hora para que se le quiten esos químicos que lo que llegan a casa. Y después vamos a preparar algo para limpiar verdaderamente muy bien nuestra fruta y nuestra verdura. Básicamente vamos a necesitar agua, una taza de agua, doscientos cincuenta mililitros, jabón, yo opto por jabón que sea orgánico, que no tenga nada de químicos, y claro, a lo, el secreto, súper bien, es aceite esencial de limón. Y lo único que tengo que hacer es mezclar estos ingredientes. Yo puedo mezclar el agua, nada más pongo una cucharadita de jabón, yo en lo particular me gusta muchísimo el jabón de castilla, y entonces ponemos el agua, una cucharadita de jabón de castilla, cinco gotas de aceite esencial de limón, lo mezclamos y lo ponemos en un recipiente. Tu recipiente puede estar en la cocina perfecto, no tiene fecha de caducidad, ni muchísimo menos, y después de que ya pusiste tu fruta, tu verdura con vinagre, entonces sí los puedes, puedes rociar un poquito tu fruta, tu verdura con esta mezcla que acabas de hacer, tallarla súper bien, y enjuagarla con agua muy limpia. Así de fácil podemos estar seguros que estamos comiendo algo nutritivo y que y que aporta nuestra salud. Así de fácil. Y si queremos más información, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar contigo, Lupita? Claro que sí, es el tres 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 nueve seis ocho ocho nueve tres cuatro, o en mis redes sociales, y yo te recomiendo por WhatsApp a este número que acabo de dar, las primeras personas, yo les regalo el aceite de limón para que preparen en casa esto. Ándale, muy bien, perfecto, muchas gracias. 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 Y bueno, recuerden a seguir participando con.